Sí, feliz y contento en general de haber hecho la peli, ya no solo por el personaje, sino el haber trabajado con Alex, que me diera la oportunidad de hacer algo distinto que tal vez no había hecho hasta ahora. Y después con muy buen honor volver a reencontrarnos, ese elenco enorme que hay de talento, que entienden la comedia y hacen la comedia a la perfección. Pero bueno, poder introducirme en este grupo para mí es un honor, es un gusto y lo que he hecho es aprender y ahora pues que le guste la película a la gente. Yo creo que la película sí que es verdad, que siendo una comedia, siendo una locura, siendo además con toda la estética y todo el simbolismo con el que trabaja Alex, sí que es verdad que no hay nada que esté al azar, sí que hay muchísimos detalles y si uno quiere profundizar pues también lo puede hacer. Pero sobre todo es una película para disfrutar, para pasarlo bien, para reír y para gritar. Yo creo que es rock and roll.